Van a ser un puente, que Mayabeza San Juan Van a ser un puente, que Mayabeza San Juan Nosotros tocamos aquí, y ustedes tocan allá Nosotros tocamos aquí, y ustedes, oye, tocan allá Vamos, vamos Vamos a ser un puente, que Mayabeza San Juan Ahí es pintado Nosotros tocamos aquí, todos tocamos allá Y ustedes tocan aquí, y nos tocan a tocar Oye, ahí van a ser un puente de Mayagüezatacuar Van a ser un puente de Mayagüezatacuar Nosotros tocamos aquí, y ustedes tocan allá Nosotros tocamos aquí, y ustedes tocan allá ¡Boros! Oye, vamos, vengan, todo el mundo cantando bien ¿Cómo dicen? ¡Boros! Es la cosa ¡Eh, cuando canto la pena, no me entiendo que mal! ¡Cuando canto la pena, no me entiendo que mal! Van a ser un puente de Mayagüezatacuar ¿Cómo dicen? ¿Ustedes tocan así? ¡Ah, allá! ¡ pół Polski! No en suerte de Mayagüezatacuar Y ahí van a ser un puente de Mayagüezatacuar Oye, no hay, lo que está allá ¡Al Republicans por orden! ¡No vengan a ser un puente de Mayagüezatacuar Nosotros tocamos aquí, y ustedes tocan a responder ¡Ay, y los enemigos los menos pueden llevar! ¡Van a ser un fuerte de maña a vuestra razón! ¡Nosotros tocamos aquí y ustedes tocan allá! ¡Vamos! 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 Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar. Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar. Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar. Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar. Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar. Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar. Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar. Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar. Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar. Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar. Es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler oeste que aquí acaba de llegar, es una miler o ¡Ustedes con carayos! ¡Ustedes con carayos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!